Golpeo de Di María, vamos a intentar resolverla con la aplicación de la tecnología, con la aplicación del Líbero. Esta es la jugada, ese es el momento en el que golpea la pelota Di María y esa es la posición de Cristiano Ronaldo. Adelantado por lo que parece a el jugador de Valencia, Oriol Romeo, y por tanto, el tema está más adelantado pero que golpea la pelota, el que participa, Cristiano Ronaldo, marcando el gol y por lo tanto, la jugada debió invalidarse, el colegiado hubiera apreciado lo que apreciamos nosotros con la tranquilidad de nuestras cámaras y la reflexión del tiempo, cosa que evidentemente los colegiados no tienen, no cuentan con esta posibilidad, pero esa ha sido la posición de Cristiano Ronaldo en el momento.